En una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones ubicadas en Villaligia, en Pérez Celedón, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje se informó sobre la preocupación que se tiene ante el cierre de capacitaciones en este 2022 por la falta de presupuesto. El secretario general de la agrupación, Ricardo Jara, dijo que están informando sobre la situación que se detectó y denuncia que se puede estar dando un cierre técnico de la institución. Precisó que no hay recursos para viáticos ni para los materiales, lo cual imitará que se puedan abrir cursos. Bueno, en este momento estamos en una situación bastante difícil, ¿verdad? Más por lo que representa el INAH para el pueblo más necesitado de este país, principalmente en zonas costeras, lo que son las zonas fronterizas y entre ellos esta zona de Pérez Celedón. La situación es que ya se nos están informando en diferentes núcleos que ya no hay presupuesto para volver a activar capacitaciones durante el año, que las capacitaciones que se están dando actualmente tienen que terminar con los materiales que estén en bodega, no pueden adquirir un 5 en nada porque dicen que no hay presupuesto, no tenemos presupuesto para viáticos de los docentes que se tienen que trasladar a dar capacitaciones y algunas capacitaciones incluso se están cerrando. Otro tema que les preocupa es que se están dando traslados del presupuesto al programa de INAH Más Capaz, donde la institución contrata a empresas privadas para que se capacite a la población. Desde el año, vamos a ver, en enero prácticamente se hace a través de doña Carmen Chaver y de la gestora regional, se empiezan a trasladar los presupuestos que tiene cada unidad regional para lo que son becas o ayudas económicas para los estudiantes del INAH, los estudiantes propios, que aproximadamente es un 85% que poseen beca institucional por la situación económica, y esos presupuestos los empiezan a trasladar a otro presupuesto que se llama INAH Más Capaz, que es para becar a estudiantes que no son de la institución, lo van a hacer para que, digamos, vayan a empresas privadas y supuestamente públicas a capacitarse y el INAH pagará todo lo que es la capacitación de esa persona externamente. Por ello, digamos, estamos hablando de que ya el INAH lo están convirtiendo en una institución de tercerización de servicios, la cual no va a dar la capacitación que el pueblo y las personas de este país requieren como debe ser. Sobre el tema de becas, afirma que se lo denunciaron a la Junta Directiva, pues al parecer les habían quitado recursos y esos serían devueltos. El tema de becas, nosotros lo denunciamos a la Junta Directiva y hasta la semana pasada creo que fue que se acordó de que tiene que reembolsar el dinero a las unidades regionales, lo que le habían quitado anteriormente por un acuerdo de Junta Directiva. Más sin embargo, han tocado presupuestos que corresponden a los viáticos de los docentes, que corresponden a la adquisición de materiales y otros insumos que requieren para las capacitaciones. O sea, sin eso no se pueden dar capacitaciones. Es correcto, sin eso no pueden dar capacitaciones e incluso hoy nos están informando, supuestamente en el núcleo de industria alimentaria, ya reunieron a la gente y le dijeron terminen los cursos que tienen en este momento, con el presupuesto que tienen en este momento, no pueden agarrar un 5 más para adquirir nada más, terminenlo hasta donde lleguen. Estas situaciones limitarán que el INA pueda realizar cursos este año. Pero ahora para nosotros es alertar a la población institucional, al mismo pueblo, porque la razón de ser del INA es el pueblo costarricense y de manifestarnos y de hacer todo lo necesario, porque el pueblo costarricense no ofrece esto, ni mucho menos las clases más necesitadas del país. O sea, ¿se va a limitar más entonces el proceso de formación de las personas? Va a estar más limitado debido a que incluso se ha dicho y se les ha puesto una ley de bozal a nuestros administradores de servicios que reduzcan los cupos de los cursos que va a dar la línea, los posibles cursos que se vayan a abrir dependiendo del presupuesto hasta donde nos llegue. En el sindicato informaron que seguirán adelante con este tema.